Cuando la información más importante tiene que ver con lo que está sucediendo por estas horas en el Congreso de la Nación, donde se están contando los porotos, cuántos votos va a tener finalmente el presidente de la Nación para blindar el veto que da marcha atrás con la ley de financiamiento educativo, tal como salió del Congreso de la Nación. ¿Tiene los votos? ¿No los tienen? ¿En la libertad avanza? Aseguran que sí, que están. Pero después te voy a contar un poquito cómo está el poroteo a esta hora. Mientras tanto, saben ustedes, desde hoy a la mañana, muy tempranito, ahí en el barrio de Caballito, está tomada la Universidad de Psicología, ¿no? Desde hoy arrancó ayer la toma, hoy a la mañana temprano, sí, muy temprano, cerca de las 7 y algo de la mañana. Varios estudiantes allí aglutinados en las puertas de la facultad decidieron llevar adelante esta toma y por eso nosotros vamos a hablar con Gioia Cardoso Marinos, licenciada en Psicología y docente además de la UBA. Está en la Facultad de Psicología en este momento, acompañando las clases públicas y la toma de los estudiantes. ¿Estás en línea? ¿Nos escuchás, Gioia? Me parece que no se cortó, ¿está ahí Gioia? Hola Gioia, me parece que se cortó a esta hora, vamos a probar de nuevo. Hola, ¿nos escuchás? Aquí te saluda Nuria, ¿me escuchás? Hola, ¿ahora me escuchás? Sí, te escucho perfecto, Gioia. Sí, ahí está, perdón, justo estoy acá en la Facultad de Psicología y como estamos con clases públicas y movilizaciones, se escucha un poquito, se cortó la señal. Bueno, justamente de eso estábamos hablando para dar un poquito de marco a la nota, la facultad está tomada desde esta mañana, contanos cuál es la situación y por qué llevan adelante esta manifestación. Bien, te cuento, la Facultad de Psicología está tomada desde el día de ayer, que se realiza una asamblea interclaustros, que es la misma asamblea que vino organizando, bueno, todas las medidas de acción desde que comenzó este año y la emergencia presupuestaria de las universidades públicas. En este caso lo que se resolvió es la toma de la facultad, las y los docentes estamos acompañando la jornada con clases públicas, actividades de difusión, talleres, actividades culturales, y es en rechazo justamente al veto de mi ley a la Ley de Financiamiento Universitario. Una ley que plantea por un lado una partida presupuestaria extra para los gastos de funcionamiento, pero también algo que es muy importante que es la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y no docentes, que en estos últimos meses llevamos una pérdida de casi el 50% de nuestro poder adquisitivo. Tomamos esta decisión porque sabemos que tenemos que construir una fuerza desde abajo para movilizar el día de mañana al Congreso, que es el día que se trata en diputados el veto, y porque ya conocemos los antecedentes del Congreso, donde distintos bloques, como ya han mostrado en diputados, tanto sectores del radicalismo como el peronismo, votan una cosa y al día siguiente otra, como ha pasado con las y los jubilados. Te quiero preguntar, Joia, en este caso vos hablabas hace un ratito del funcionamiento de la universidad, esto de mañana, y entiendo la medida de fuerza, entonces tiene que ver con eso, o la lógica es que tenga que ver con eso, es el salario docente, nada más y nada menos, pero digo, es el salario docente acá el tema en cuestión. Son ambas cuestiones, o sea, es la partida presupuestaria para los gastos de funcionamiento, es por el salario docente, pero también es en rechazo al presupuesto del año que viene, que ya es un presupuesto que se presenta con un recorte en las universidades públicas. Entonces, la situación que tuvimos este año va a ser una situación que se va a seguir profundizando. Pero además, les cuento una noticia muy reciente, acá en la Facultad de Psicología estuvimos muy conmovidos y movilizados por el inminente cierre del Hospital Nacional de Salud Mental y Consumo Problemático, Laura Buenaparte, y nos han contado los trabajadores y trabajadoras que el Ministerio de Salud se ha comprometido a no cerrarlo, pero están en el estado de alerta para justamente esto que quiere el gobierno, que es avanzar en su reestructuración. Entonces, también es en defensa de la salud. A ver, en esta decisión que se había anunciado de cerrar el hospital, se dio marcha atrás. Esto fue comunicado públicamente. Exacto, eso es al momento. Y empezaron también a llegar los contratos de las y los trabajadores, que bueno, la Administración Pública Nacional está con contratos de tres meses, ¿no? Una precarización laboral, lógicamente ningún salario llega a la canasta básica. Pero están en estados de alerta. Con el aumento del 6,8%, ¿cuál es el aumento que han tenido en el año los docentes de la Facultad de Psicología? Depende de cómo lo mires. En realidad, ese 6,8%, yo te cuento mi ejemplo, ¿no? Yo tengo ocho años de antigüedad docente. El primer aumento que percibí fue recién el mes pasado, porque el gobierno no actualiza el Fondo de Garantía Salarial. Qué bueno, ahora salió un comunicado del Ministerio de Capital Humano diciendo que lo actualizarían, que es algo que está contemplado en la ley. Los aumentos son muy pocos. O sea, son aumentos de 2.000 pesos, 3.000 pesos. Yo este mes percibí un salario de 126.000 pesos. ¿Por cuántas horas de trabajo? Por 10 horas cátedra. ¿Por 10 horas cátedra? Cuando decís 10 horas cátedra, ¿son 10 horas en la semana? Exactamente, eso es lo que contempla. O sea, son 40 horas al mes. Claro, exactamente. Que contempla el dictado de la clase, la preparación de la misma, la planificación, las correcciones, las reuniones de cátedra, y también los espacios de formación que sostenemos distintos docentes. ¿Y dijiste cuánto es? ¿100? 126.000 pesos. Y así le pasa a la mayor parte de tus colegas. Sí, de hecho el 80% de los trabajadores y trabajadoras docentes estamos bajo el índice de pobreza en las universidades. Yo ya, de todos modos, te quiero preguntar, o sea, me lo decís así, y obviamente el sueldo parece absolutamente, digamos, hay un trabajo puesto ahí en una cantidad de horas. Son 40 horas semanales y 120.000 pesos cuando tenemos una canasta básica muy superior a eso. Pero te quiero preguntar, además vos me hablás de aumentos de a 2.000 pesos, ¿sabés medir o tenés en tu cabeza presente, si vos decís de enero, ahora qué porcentaje de aumento tuvieron? Sí, habremos tenido en aumento real aproximadamente un 30% aproximadamente, muy por debajo de la pérdida del poder adquisitivo, que es casi un 50. Claro. Está calculado. Bien. Joya, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Mañana van a movilizarse hasta el Congreso? Bueno, mañana vamos a movilizar al Congreso, se están convocando, hay algunas acciones desde las 10 de la mañana, lógicamente para ejercer presión. Invitamos también a toda la comunidad que fue parte de las movilizaciones, tanto en abril como en la semana pasada, en defensa de la educación pública, pero también a todos los sectores que vienen enfrentando estas medidas del gobierno de ajuste, como los trabajadores de salud, del Hospital Bonaparte, del Hospital Garrahan, las y los jubilados, los trabajadores de aerolíneas argentinas. Lógicamente hay algo que es necesario y que vemos importante, que es que para expresar justamente todos estos reclamos en conjunto, necesitamos que las centrales sindicales, la CGT, las CTAs, convoquen a un paro nacional, porque eso daría más fuerza a todos estos reclamos. Estamos peleando por nuestro presente, pero también estamos peleando por nuestro futuro, el futuro de muchas generaciones también, para que puedan acceder a la educación pública, para que la salud siga siendo un derecho. Gracias, Gioia, te mando un saludo. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Adiós. Gioia Cardoso Marino, licenciada en Psicología, en este momento en la toma de la facultad allí de la calle Hipólito Yrigoyen, la Facultad de Psicología. Estaba viendo, hablaba ella de un aumento del 30% de enero ahora, con lo que fue, ahora te voy a decir, cuando volvamos de la pausa, cuál fue la inflación de enero-octubre, porque hoy en la mañana compartía con otros colegas, inclusive también colegas en este caso de Gioia, cuánto era el aumento que habían tenido, obviamente por debajo de la inflación, porque muchos docentes universitarios hablaban de un aumento interanual, ahí no de enero ahora, sino del mismo mes del año pasado, ahora del 90 y pico por ciento, obviamente por debajo de la inflación, pero con este aumento del 8,6 se acercaban un poco, sí, claro, perdieron como la mayor parte de los argentinos, en este caso lo que decía Gioia es bastante más, si vos pensás que con 40 horas cátedra gana 120 mil pesos, y la verdad... Es muy triste, sí. Es difícil, es difícil de buscar cómo rebatir eso. Después está esto que se mezcla todo, no todos los reclamos en una sola cosa, y bueno, y si paramos todos desde todos los sectores, es difícil poder hacer que el país siga viviendo más allá de esta situación tan compleja.